¡Mirrucia de primera! ¡Troncadín y señalizan! ¡Mirruz! ¡Toma, fuerza! ¡Y curaja, y llueve! y los pueblos de Kenia por este gran esfuerzo. Nuestros cuatro padres hicieron grandes sacrificios para ganar para Kenia la libertad que celebramos hoy y las generaciones que han seguido han hecho sus contribuciones para que nos acompañe a nuestro país, la sociedad y la economía a lo que es presente. Nos reunimos hoy para expresar nuestra gratitudine, celebrar su legado y contemplar nuestra contribución para el progreso de la progresión futura. Nuestro cuatro, la sociedad y el progreso. Nuestro cuatro, la sociedad y el progreso a lo que me hacía. They have however made much more economic progress than we and as a consequence we are much more advanced today. They are much more advanced today than we are. Thank you very much for joining us.